Bien, en este vídeo voy a explicar la resolución de estos cuatro problemas que puse el viernes. Son problemas de geometría porque se refieren a terrenos que tienen una forma geométrica regular y, por lo tanto, son fáciles de representar. El primer problema hablaba de que tenía un terreno de 200 metros de largo y 150 metros de ancho, que quería ponerle una valla y el precio de la valla era de 5,60 euros el metro. Por lo tanto, ¿cuál era el precio de la valla? Ya hemos dibujado el terreno, un rectángulo, que tiene 200 metros de largo y 150 metros de ancho. Recordamos que en los rectángulos teníamos dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, el perímetro, que era la longitud de los lados. Es una medida lineal, lineal porque tiene una sola dimensión, la longitud, distancia que hay entre dos puntos. Tenemos, por lo tanto, el perímetro, que es una longitud, la suma de todos los lados. Como estamos hablando de un rectángulo, son cuatro lados iguales dos a dos. 200 metros, 150 metros, 200 metros, y 150 metros el otro lado. Haciendo la suma total, 200 más 150 son 350, más 200, 550, más 150, 700. 700 metros, que también se puede escribir, 700 metros lineales. Bien, esta es la forma más habitual, pero en alguna ocasión os vais a encontrar en algún problema que viene 700 metros lineales. Bien, el precio de la... Por lo tanto, tenemos la longitud de la valla, será de 700 metros. Como el precio de la valla es, valla, es 5,60 euros, metro cuadro, metro, perdón, y el precio del metro, vamos a ir al precio total. ¿Qué tendremos que hacer? Pues multiplicar los metros por el precio de cada metro. 5,60 euros, metro, multiplicado por 700 metros, será igual a 7 por 6, 42. 7 por 5, 35 y 4 que me llevaba, 39. Repetimos, 7 por 6, 42, me llevo 4, 7 por 5, 35 y 4, 39. Pongo los dos ceros de aquí, el cero de aquí, y pongo la coma dos decimales, pues 1 y 2, dos decimales. ¿Qué me sale? Pues 3.920 euros el precio. El segundo problema nos hablaba del mismo terreno en el que se iban a plantar girasoles. Por lo tanto, ya estamos hablando de algo que ocurre por dentro, no por el borde. Lo que ocurre por dentro es la superficie. Bien, recordamos que el segundo problema era que íbamos a plantar girasoles de tal manera que por cada metro cuadrado de terreno hay que poner ocho plantas de girasol. La pregunta es, ¿cuántas plantas voy a colocar? Entonces, tenemos que son ocho plantas por metro cuadrado. ¿Vale? Pues vamos a comprobar primero cuántos metros cuadrados tiene el terreno y si luego en cada metro cuadrado puedo poner ocho plantas pues vamos a averiguar el número de plantas totales. Superficie del terreno es 200 metros por 150 metros que era superficie de un rectángulo lado por lado. 200 por 150 2 por 15, 30 1, 2, 3 ceros 1, 2, 3 ceros ¿Qué tenemos? 30.000 metros cuadrados La superficie es de 30.000 metros cuadrados Entonces, como tenemos ocho plantas por metro cuadrado y hay 30.000 metros cuadrados pues el número de plantas total, ¿cuál será? 30.000 por 8 que es 8 por 3, 24 y 1, 2, 3, 4 ceros 1, 2, 3, 4 ceros pongo el punto y entonces son 240.000 plantas de girasol No vean la de pipas que vamos a sacar Bien Ahora vamos a ver en el tercer problema nos habla de que el riego en un día en los momentos que hay que regar el girasol porque el girasol no se riega todos los días pero un día de riego de la planta de girasol son 60 litros por metro cuadrado Estamos hablando otra vez de superficie porque estamos hablando de metros cuadrados y nos pregunta ¿Cuál es el gasto en hectolitros de agua en el terreno en un día? Bien Podemos hacer el mismo dibujo 200 metros 150 metros 60 litros metro cuadrado Ya habíamos averiguado los metros cuadrados del terreno La superficie era igual a 30.000 metros cuadrados Si gastamos 60.000 litros por metro cuadrado Vamos a ver cuántos litros gastamos Pues multiplicamos Gasto es Gasto de agua Será 60 litros metro cuadrado por 30.000 metros cuadrados por 30.000 metros cuadrados ¿Cuánto es esto? 6 por 3 18 y ahora 1 2 3 4 y 5 0 2 3 4 y 5 Tenemos por lo tanto Si ahora ponemos los puntos de los miles y del millón 1.800.000 litros de agua Pero qué ocurre que nos pregunta por el gasto en hectolitros Y hemos hallado litros Por lo tanto tenemos que pasar de litros a hectolitros Como la medida de hectolitro es mayor que la de litro Pues tenemos que dividir ¿Cuánta diferencia había? Dos lugares Recordamos Litro Decalitro Hectolitro Por lo tanto habrá que dividir entre 100 Gasto en hectolitros Será igual a 1.800.000 litros Entre 100 Recordamos que para dividir entre 100 Se movía la coma Dos lugares Hacia la izquierda Por lo tanto tenemos Un 1 8 Y 1 2 Y 3 ceros Porque le hemos quitado 2 ceros Por lo tanto serán 18.000 Hectolitros de agua En el cuarto problema Nos decía que Se evaporaba en un día de mucho calor El 8% del agua De riego ¿Cuántos litros de agua se han evaporado? Planteamos lo mismo Tenemos ahora Para dibujar el problema Ya no hace falta referirnos Al terreno Porque estamos hablando del agua Esto Representa simplemente Como aquí hablamos de litros Pues ponemos ¿Cuánto era este terreno? Perdón ¿Cuál era la cantidad de agua? Un millón Ochocientos mil Litros La cantidad de agua total Que podía estar metido En un depósito Eran Un millón Ochocientos mil litros Y resulta que hay una parte Que se evapora Esta parte Se evapora Y esta parte es el Ocho por ciento Del total El total eran Un millón Ochocientos mil litros Y resulta que se evapora Es decir Vamos a perderlo El ocho por ciento ¿Cómo se solucionará Se resolverá este problema? Como no nos preguntan Nada de lo que queda Pues simplemente nos centramos En lo que se evapora ¿Qué es lo que se evapora? El ocho por ciento El total Es una Un típico problema De porcentaje El ocho por ciento De Un millón Ochocientos mil Litros ¿Cómo se halla el ocho por ciento De una cantidad? Pues El ocho por ciento De una cantidad Se hace Es igual A Un millón Ochocientos mil Dividido entre cien Y multiplicado Por ocho Voy a hacerlo Aquí abajo Para que se vea mejor Un millón Ochocientos mil Entre cien Pues sabemos Que tenemos Que mover la coma Dos ceros Entonces nos queda Uno Ocho Y Uno Dos Tres Ceros Un Dos Tres Ceros Por Ocho El ocho Por ciento Dividimos Entre cien Quitamos dos ceros Multiplicamos Por ocho Ocho Por ocho Es Ocho por ocho Sesenta y cuatro Me llevo seis Ocho por una es ocho Y seis Catorce Y ahora pongo Un Dos Tres ceros Un Dos Tres ceros Tres ceros Esta es la cantidad De agua Que se ha evaporado Ciento cuarenta y cuatro Mil litros Ahora escribiendo La solución De los problemas Diríamos Me he gastado Tres mil Novecientos Veinte Euros He plantado Doscientos Cuarenta Mil Girasoles Estas son La solución De los problemas Escrita Con claridad Gasto Dieciocho mil Hectolitros De agua Se ha evaporado Ciento cuarenta y cuatro Mil Litros De agua Ahora cada uno Debe comprobar En su cuaderno Si coincide Los resultados Que él ha puesto Y Si no coincide Se corrige Y el que no lo haya hecho Pues debe copiar En su cuaderno La representación Los datos Y el procedimiento De cómo se hace Es Y Y Y Gracias por ver el video.